A ver Bueno, primero Todo viene desde el draft, ¿vale? Él baneó O sea, mi hijo más preparado Será Kawasan y Golden Swap Empecé con Golden Swap Y él me baneó Kawasan Quizás debería haber empezado con Kawasan Porque a lo mejor él tenía preparado más Golden Swap que Kawasan Entonces Él me baneó Kawasan y tuve que elegir Cross Podría haber elegido Sinkhole también, pero bueno No me importa mucho No voy a centrarme mucho en lo que viene siendo el draft Porque obviamente es algo Es un modo de juego nuevo No tenemos tanta experiencia con las civis Y Elegimos lo que teníamos planeado para nuestros mapas No, más que nada Entonces Oh, no he renombrado las partidas contra el E-Day Pero bueno, son estas Empecé a jugar a las... Cinco No No Veis que tengo muchas partidas de contra el Out Practicando Kawasan Mira, están todas estas de unos contra Franco Son Kawasan Tecas malíes Entonces bueno Vamos a abrirme la partida de Saracenos contra Mayas Luego me hacéis preguntas Porque si no Esto va a ir ¿Vale? Luego os contesto preguntas Pero si Tempo, muchas gracias por los 21 mesazos ¿Tú comparte la suscripción cada stream? ¿Para qué? ¿Para que haga más flexiones o qué? Cuidate que las teclas tengo mal Vale Entonces tenemos Saracenos contra Mayas Este matchup, obviamente Intento abusar de... Una cosa No es tan importante Empezamos con 200 de madera Empezamos con 200 de madera ¿Qué pasa entonces? Si empiezas con 200 de madera y haces el hacha No puedes hacer la arquería directamente Como veis yo aquí priorizo la arquería ¿Por qué? Porque sé que estoy contra una meso Y... Él va a sacar águilas De hecho veis que ya está sacando la primera águila Entonces digo, bueno En vez de hacer... Pensad que tenéis que esperar a que deshargue la madera ¿Y cuánto tardan? 30 segundos más o menos Entonces, ¿qué ocurre? Puedes hacer la arquería 30 segundos antes O 30 segundos más tarde Es tener un arquero antes o después Y la mejora de hachas no va a tener tanto impacto Entonces veis que priorizo la arquería Y una vez que descargan sobre el... ¿Dónde está? Sobre el segundo 30 Es cuando empiezas el hacha Que está la temor Son cosas que se han ido... Que he ido mejorando un poco Y dándome cuenta a la hora de practicar Entonces, prioridad Algo muy importante en este modo de juego Muy, muy importante Es encontrar las ovejas Y es algo que aquí me... ¿Dónde están mis ovejas? Eso también es algo en que las mesos Tienen un pequeño ventaja Porque, claro Ellos te sacan un explorador al principio Un águila Y te pueden encontrar las ovejas En este caso encontré dos Y encontré todas Vale, ¿veis? Que tengo todas Vale, claro Yo me asusta Muy importante Creo que a Lieray le faltaron Encontrar a Star 2 Le está haciendo la arquería Pero, claro ¿Qué pasa? Que el águila Es una unidad que es muy buena O sea, no la puedes parar Con un arquero Ni con dos Ni con... Con tres quizás Pero ya... No me da tiempo De acumular tres arqueros Para eso, ¿no? Cierto que tampoco es una unidad Que amenace mucho al principio Pero a la larga puede amenazar Ya veis que estoy haciendo el mercado Es muy difícil de saber Dónde cerrar Fijaos como tengo yo el mapa En este minuto Y es prácticamente No con autoscouting Porque los dos van juntos Hay uno que lo manejas tú Luego hay uno que lo mandas forward Para intentar explorar al enemigo Pero ya ves que está Empiezando a ser molesto O sea, Lieray también cerrando ya La mala suerte que tuve Es que los cirvos los tenía ahí Y obviamente no los pude utilizar Utilizar cirvos también renta mucho En este estilo de juego Porque mandas tres aldeanos Y no tienes que hacer granjas Y si te comes todos los cirvos Prácticamente no tienes que hacer granjas Vamos a Lieray también metiendo mercado Así que yo creo que Lieray también abusó del mercado Ahí un poco Está metiendo el fletching No, estoy metiendo yo el fletching De hecho Pero bueno Vamos a darle más velocidad El tir, recordad que Como es en Maya Fue una aldeana de ventaja Hasta ahora nada importante Creo que utilizo el mercado También para subir Y obviamente aquí ¿Qué pasa? Que no tienes... Fijaos lo que he explorado yo de él No le explora nada Si yo tengo más exploración Hubiese venido por aquí Y le hubiese podido hacer mucho más daño Pero claro La falta de exploración se nota La diferencia Yo tengo dos granjas Él tiene un montón Obviamente el buggery Y yo no Y eso se nota Me espero aquí a tener Más dos de castillos Que recordad que hace más daño A los esos Para que no tenga tiempo a eso Y él mientras viene forward Aquí me pasa algo Esto fue una pequeña cagada Obviamente no me esperaba Que él vienese ahí Me fui para adelante Y los perdí Yo aquí obviamente Estoy jugando muy agresivo Priorizo balística Y esos guerrits con la colina Hacían mucho daño Ah, yo no me esperaba Que fuese guerrits Sinceramente Pero Obviamente tampoco tenía ni idea No podía explorar El problema es que Cuando juegas contra Nacid y Meso Prácticamente te obliga a estar aquí No puedes salir fuera ¿Por qué? Porque él ya desde primeras Tiene más unidades que tú Entonces es lo complicado De jugar contra Nacid y Meso Es que juegas como más Más ciego De lo que normal es Vale, entonces ¿Qué digo? Bueno, está haciendo guerrits Simplemente tengo que intentar No perder mis arqueros Y acumularlos Y jugar con asedio Los guerrits no van a destruir catapultas Entonces esa es la clave ¿No? Aquí veis que me falta Un poco de comida Pierdo la granja Pierdo ya toda la comida ¿No? Y empiezo a A meter más granjas Para poder mantener La producción de aldeanos Porque ahora mismo Pierdo bastantes Vuelvo a mandar estos aquí Ahí tengo suerte que no me ve Pero Estos ataques ¿Por qué no necesito Estos arqueros? Son pocos arqueros Son seis arqueros Y aquí no van a hacer mucho más No van a conseguir mucho más Yo ya tengo balística Entonces en este punto El objetivo de mis arqueros Es atacar a sus arqueros Creo que él no tenía No sé si tenía balística o no Yo creo que sí que tenía luego Fijaros que los dos Estamos prácticamente En un centro urbano Ahí le pego Un buen catapultazo Y ahí le doy también Le hago bastante daño Escondo la catapulta Para que mis arqueros Hagan daño a sus arqueros Y obviamente me quedo Contra los garris Una vez Él todavía no tenía el mar 2 Y ahora viene Ahí llega un momento Que le meto un catapultazo Y digo vale Ahora es cuando lo puedo presionar Ahora mismo él todavía Ahora es cuando le meto Ah ese catapultazo es muy bueno Llega bien con el garris Pero lo consigo snipear Ahí yo no estaba seguro Si tenía balística Pero veis como Que viene esquiva Veis que aquí Yo estoy migriando Con estos dos arqueros Y ahora mismo Él va a ser saldanos por encima Pero yo tengo más control de mapa Tengo catapultas Él no tiene aserio Y tengo aquí Algunos arqueros Molestando Entonces en este punto La verdad que digo Yo pensaba Colocarme aquí Y presionar en las arquerías Pero es cuando vi esto Aquí estoy escondiendo Los arqueros Por lo menos los mando lejos Se los iba a perder igualmente Ahora veo que está ahí colocado Te mato a esos arqueros Veis como le esquiva La balística Le veo el centro urbano Y digo bueno Si está ahí el centro urbano Mejor para mí Tengo un montón de catapultas En la base Me quedaron los arqueros atrás Eso fue una cagada Porque aquí regalé dos catapultas La verdad Y al final dije Bueno Estoy dando aquí una vuelta Tuve que suprimir esta parte Pero bueno El punto de presión era ese No podía perder esta colina Era la clave ¿Vale? Digo esta es la unión de acción Yo estoy jugando en centro urbano Full Full agresión Centro urbano Lo bueno es que ya me había Me había quitado la presión del oro Y te mandé una aldeana forward Obviamente Para tener Para poder reparar Y dije bueno Como no tengo que Mira estoy jugando Aquí tiene un oro Tengo que jugar a que Ahora ¿No? O sea no puedo hacer que la partida salga Aquí yo estoy en una contrarreloj ¿Por qué? Porque él está empezando a hacer El cambio a águilas Y si cambia a águilas Y sube imperial Me mata Entonces dije bueno Meto segunda Segunda serie Y juego full agresión Mientras tanto Él seguía haciendo guerrilla Lo cual era buena señal para mí Porque obviamente Está invirtiendo comida en eso Y a mí Que los guerrilla Se estén migrando contra el catapulto Obviamente no me importa Mientras tanto A ese centro urbano Le está costando bastante Repararlo Me intento matar a aldeana Obviamente Esto es Esto es muy Le cuesta ¿Cuántos aldeanos tiene él ahí? Fijaos Le paro un montón de Granjas Y aparte Pierde un montón De aldeanos Reparando ahí A eso Le cuesta mucho Recursos salir Obviamente A mí no me interesa Que haga guerrilla Tampoco Me interesa y no Me interesa que invierta Pero tampoco me interesa Que acumule muchísimo Así que decido ir a por las A por las arquerías Con la ayuda de los arqueros Esta posición Es muy buena para mí Y aquí es cuando ya veo Que él está acumulando muchísimo Yo ya obtengo buenos recursos Para subir a imperial O más o menos Me estaba acercando Tenía un muy buen ejército Y lo que no podía hacer Era perder la colina Entonces en este punto Mis grupos de control son Tengo tres catapultas en un número Y otras tres en otro Porque no merece la pena Atacar con todas al mismo lado Porque si fallas Fallas con todas Entonces En este punto Es lo que os digo Tengo tres catapultas adelante Y tres catapultas atrás Para poder disparar Para poder disparar Diferentes ángulos Además aquí le veo Con el camello Parece una tontería Pero son muy molestos Y ves como tengo Estas tres las manejo juntas Estas tres juntas ¿Vale? Y le empiezo Yo A mí Yo estoy aquí muy contento No necesito presionar ¿Por qué? Porque estoy subiendo A punto de subir a imperial Y porque esta colina es buena Veo aquí unos arquer O sea unos águilas Los mando para allá Y esta colina A él le va a costar mucho Recuperarla Veis que encima Murallo aquí Porque digo Como haga un contraataque Puedo estar en problemas Pero bueno Aquí tengo Como veis Estoy presionando Pero con precaución Porque obviamente Si vienen las águilas Y ahora veis Que estas tres catapultas Disparan aquí Y en cuanto me apresionan Las catapultas estas Disparo a este lado ¿No? Porque están cerca Los águilas de esta Obviamente esto era delicado Porque podía haberme Atacado a los arqueros De hecho ahí A un punto de casi Pero la clave Era matar a los guerrillas Porque con los arqueros Puedo matar a los águilas Vieron muchas catapultas Pero les mato Muchísimos águilas Ahí estaba yo contento Ahí les iba a tener Un buen catapultazo Porque aparte Estaba subiendo imperial ¿No? Le dan los que se me va por ahí ¿De dónde vais? Al oro Lo importante es que no había Perdido catapulta Ahí casi me disparan Los arqueros Y es porque Disparé a los águilas Pero no he disparado La catapulta Y seleccioné a la catapulta Para atrás Y como tenía elegido el este Casi me matan los arqueros Me dan de gusto Me dan de gusto Gordo Sí, ya se lo he dicho Vale, meto otra arquería Y ya me quedo en la colina ¿Veis que? La mago Le dejo la catapulta ahí Como para que La catapulta la dejé ahí apuesta Para que pensase que Estaba sola Y ahora yo sé que quiere luchar Antes de que yo llegue a la mejora Me voy colocando en la colina Meto ballesta Y simplemente La presión es demasiado Tiene recursos para más 3 Pero en un momento Que coge más 3 ya Aunque la diferencia En economía Es 17 de aldeanos Ya la diferencia En presión Y de ejército Tecnología es demasiado Ya no necesito Más catapulta ¿Por qué? Porque con los ballestas Mato a los guerris Sin problema O sea que necesito acumular Necesito algo Que destruya edificios Aparte de mis arqueros O que me silba de pantalla Entonces ya es hora De hacer arietes Y ballestas Simplemente con todas las mejoras Destruir la granja Parece que no Pero duele mucho Y esas ballestas Madre mía Y ya está Partida muy arriesgada Mi estrategia muy arriesgada No es algo que se vea Mucho en torneos Porque obviamente Te la juegas a una carta Pero era la única opción De tener Pone que ahora Subí a la decimperial Bien Tiene el juego Entonces primera partida No fácil Obviamente Tuve buena suerte Este catapultazo Prácticamente fue Clave Luego aquí tuve la cagada Esa que dejé Tenía aquí arqueros Y no podía ir rápido aquí No sé exactamente Qué estaba pensando yo O sea O qué estaba mirando Que no los traje En verdad No fue una sobrada Los arqueros Saracenos Sirven para eso Una sobrada Si la haces con otros Que no tenga En mi vida He jugado a Leecho Vampires Ni lo he visto Lo vi ante ayer Por primera vez Y este otro video Bienvenido al Vicio Tom Orcin Y básicamente El problema es que Es lo que os digo Si tú vas full arqueros Contra una civi meso Tienes Un Un corto espacio De tiempo Donde tienes que ganar La partida Porque en el momento Que él suba a imperial En castillos Tú puedes ganar A los águilas Con los arqueros Pero en imperial Olvídate ¿Vale? Es imposible Simplemente Por el hecho De que Los águilas Vamos a ver Las estadísticas Ahora mismo Los míos Están en imperial ¿No? Pero un ballestero Tiene 5 más 2 7 Y un águila Tiene 5 de armadura ¿Vale? Entonces tú le haces 2 de daño Lo que pasa Es que En imperial Tú llegas a tener 6 más 3 O sea que Ganas 2 de daño Él gana 3 de armadura Cuando tienes química Tú te pones con 10 Y él se pone con 4 más 4 8 O sea que Sigues haciéndole 2 de daño Pero el problema Es que los águilas Tienen mucha más vida Y se mueven más rápido Bueno, mucha más no Pero tienen más vida Se mueven más rápido Y tienen más ataque Entonces te le estruzan ¿Vale? ¿Quién ha canjeado? No, no tienen más 45 de vida Tienen 60 los águilas Tienen 5 más de vida Pero El problema no es la vida El problema es el ataque Y la vida Y la velocidad ¿Vale? En Twin Castillo No se mueven muy rápido Los águilas Los pueden matar Pero en imperial Se mueven más rápido Y además En verdad En la serie Las catapultas Son muy efectivas Contra los águilas ¿Vale? Son efectivas No son malas O sea, para mí Las unidades de a serie Son lo más fuerte del juego Junta a los monjes Por eso el push de monje A serie es muy bueno ¿Por qué? Porque con unas catapultas Si juntas 2 o 3 Puedes matar cualquier unidad De un golpe Y más si van juntitas En este caso Los águilas van juntitos Los guerrilles también Y es algo que se puede aprovechar Realmente estaba contento Con esta partida Porque luego tenía Mis dos home maps ¿No? Así que 1-0 para mí Y la siguiente Era Wings Wings había estado Practicando con Daud Pero no habíamos Practicado mesos ¿Vale? ¿En qué canal Va a castear la partida Voy a estar con Mem En el canal de MemTV Lo tienes ahí En el chat Si pones Barra RPW Te sale su canal Vale, entonces Vamos a la partida Número 2 Tengo que subir Las partidas Así ¿Qué es? Tengo que ir contra incas Yo sabía que iba a utilizar incas A ver, no tenía otras Muchas opciones Y... En verdad No sé yo Si hubiese sido mejor Elegir unos aquí Es difícil de decir Y volvemos a lo mismo ¿Vale? Volvemos a lo mismo ¿Qué es lo que he dicho En la primera partida? El tema es que En el otro mapa Te puedes amurallar Y aquí es mucho más difícil Tengo que sacar con arquería Tengo que salir con arquería De hecho He hecho lo mismo Que he hecho antes Arquería antes del... El problema es que En este mapa Él te mete mucha más presión Porque está mucho más cerca ¿No? Y es lo que os digo Entonces Para él ahora mismo Tiene dos edificios militares Y yo tengo uno ¿Y qué pasa? Que la única unidad Es que yo puedo sacar Yo podría sacar Hombre de armas Para los águilas Pero en verdad No me merece la pena Porque los hombres de armas Van a ser inútiles Más tarde Y los águilas Él puede evitar Luchar contra los águilas O sea Contra los hombres de armas Y... Y de esperar a castillos ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa? Que él tiene... Aparte Algo que tenéis que tener en cuenta Es que los águilas Son muy baratos Entonces ¿Qué pasa? Que no te castiga mucho Yo no puedo gastarme 300 de comida En sacar hombres de armas Para matar a los águilas Porque él Es más rápido Que los hombres de armas Y no va a querer luchar Contra mí Etiopes tiene campeón Etiopes en random map No va mal Contra las mesas De hecho En Arabia No iría mal del todo Porque luego puedes cambiar Sotels El problema es que Este mapa es muy agresivo Bueno Aquí regalé Un par de arqueros Que no debería haber regalado Mira Este es el primero Obviamente Pensad que estamos Haciendo muchas cosas a la vez Y ahí me crea bien Leer Él ya tiene Fijaos que él ya tiene El más uno de armadura O sea que mis arqueros Ya son inútiles Contra sus guerrillas Que podría haber hecho de aquí La cuestión es Que me interesaba más Hacer scout E intentar quitármelo de encima O Porque yo creo que hacer scout No es buena idea En este punto Es cierto que recuperaría Control de mapa Pero si yo hago scout Él cambia arqueros Vale Yo haría arquero scout Y él haría arquero gerry Él cambia arqueros Y no tengo pureza Esto es parecido a la partida Que juego contra el Max Bueno Da igual que tenga campeón En verdad Bueno y aquí me fuerza la torre ¿No? Era hacer la torre O hacer el El cambia Pero bueno Yo veo que me queda poco Para subir Vale El principal problema Que tienes contra las mesos Es que no hay una unidad Tan bestia Para ganar a los águilas Una meso te juega Contra una civi Te juega Pulaguila Y sufres Porque si Puedes hacer jinetes Pero si haces jinetes Él te va a hacer monjes Y con 4 o 5 Monjes Te hace muchísimo ¿No? Te controla muchísimo En cambio En cambio los águilas Tú no los puedes parar Con monjes Digamos Porque tienen resistencia Entonces es una diferencia Bastante grande Bueno Yo estoy subiendo a castillos Fijaos que tengo 3 aldeanos más Creo que es porque Él no tiene carretilla Ah de hecho No había hecho Me sorprende que yo tenga 3 aldeanos más Y esté subiendo a castillos Tuvo el centro urbano parado En verdad no estaba Tan mala posición Lo que pasa es que La puntuación Imagino que es por la exploración ¿No? ¿O no? Ah no Debo ser por la tecnología También La cuestión es En este punto Yo no estaba descontento Del todo La cuestión es Eh Me rentan Hacer el establo ¿O no? Pues un mapa difícil de controlar Quizás Podría haber hecho algo parecido En la partida 1 Quizás hubiese sido mejor En vez de hacer establo Esta madera Me ahorro Y meto asedio Nada más subir a castillos Porque el asedio Porque el asedio Como os he dicho antes Va bien contra los garris Y más o menos Zoneas a los águilas Tienes que tener mucho cuidado Porque se le mete un catapulto A los águilas Y yo con mis arqueros A los águilas Y más si son etíopes Te los comes De hecho estoy metiendo Universidad rápido Quizás no necesitaba La universidad rápido Considerando que voy a luchar Contra garris Y quizás lo que tenía Que haber hecho Era dos centros urbanos Porque aquí intento Hacer daño Pensando que voy por detrás En economía Pero viéndolo así No estoy tan por detrás En este punto Si yo me hago Dos centros urbanos Imaginaos Me ahorro la madera Del establo La de la universidad Y hago dos centros urbanos Comprando piedra Obviamente Y me meto un asedio Y simplemente juego defensivo Es que No Infantería no Porque No me gusta De hacer infantería Contra el inca Sinceramente El inca Si tú juegas arquero Infantería Él te juega Gary Slingers Y no haces nada ¿Vale? Pensad Tú tienes Hombre de armas Y tienes arqueros Y yo tengo Gary Y slingers Yo voy a poner Los Gary Delante Y voy a intentar Sniperarte Los arqueros Y con los slingers Detrás Te voy a matar Los hombres de armas Si los pones Para delante Y atacarme Los Gary Y contra Inca No sirve eso Yo creo Viéndolo así Que yo Sinceramente Me quedo en base Con los arqueros Sigo acumulando ¿Vale? Me meto En vez de meter La universidad Meto un centro urbano Aquí Como aquí Otro aquí Como hice ¿Vale? Y me meto un asedio Y voy mejor Lo que os digo Esto Para nosotros Es un juego nuevo No controlas tanto Como va la economía De la gente Cuando tú juegas Una partida Random map Es mucho más fácil Leer la partida Porque ya estamos Muy acostumbrados Aquí no sabes Porque claro Tú llegas a castillos Y llegas a castillos Con 40 aldeanos Es más recursos Es más recursos De lo que estás acostumbrado ¿Vale? Entonces yo aquí Dices Ostras Estoy subiendo a castillos Pero claro Estás subiendo a castillos De minuto 9 Y no piensas Que tienes tantos recursos Pero estos aldeanos Tienen muchos aldeanos Y es lo que os digo Yo aquí intento hacer daño Pensando que voy por detrás Pero realmente No voy por detrás Ahora que lo veo Entonces yo aquí Intenté 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 recuperar Las de ventaja Que pensaba que tenía Pero en verdad No estoy de ventaja Claro Balística rápido Pues ya me Me retrasa El segundo centro urbano Y él lo está haciendo Es lo que os digo Yo creo que Dos centros urbanos Yo ahora mismo Ya tendría dos centros urbanos Estaría bummeando Es lo que Contra los águilas A ver La cosa es En este punto Claro Yo juego defensivo Con los ballestas Intento no perderlos Hago asedio Y luego Lo que tengo que hacer Es preparar Coger piedra Para cambiar Sotels Esa sería la clave Él tenía mucho Guerris Interestas El establo Pero el establo Es lo que os digo Que el establo A mejor ni lo necesitaba Porque él hizo Guerris Igualmente No dejó de hacer Guerris Porque yo tuviese El establo ¿Verdad? Si en vez de hacer El establo Compro la piedra Hago aquí El centro urbano El problema Es que claro Los guerris Yo no puedo luchar Contra los guerris No si Tienen más Dos Aquí me empieza A hacer un ataque Bueno Pierdo un aldeano Tampoco es tan importante Pero la cosa es que Claro Él tiene dos centros Humanos Y yo tengo uno Y es que Él te puede luchar Contra los guerris Siempre que quiera Van a luchar muy bien Los guerris Contra los alqueras Siempre Mi economía Es un poco desastre Yo creo que La cagada De esta partida Fue eso No haber leído Mejor El tema Si yo hubiese Hecho los dos Centros urbanos Creo que hubiese Estado en muy buena Posición Porque ya le pongo A él en el compromiso De atacarme No yo Y juego la defensiva El caso es que Tienes mucha economía Entonces es muy fácil Transicionar a boomear ¿Verdad? Y claro Los águilas Recordad que Los águilas Se acumulan muy fácil Son muy baratos A él ya tiene 61 al lado Yo tengo 300 urbanos Un cuartel ahí Que raro Pero en este punto El problema es cuando Llegas a esta situación Con una meso Que Él tiene más aldeanos Y tú no tienes El control de mapa ¿Por qué? Porque él siempre Va a cambiar a Va a tener la posibilidad De cambiar a O sea De subir a imperial Antes que tú Y los águilas En imperial Como os digo Es cuando más peligrosos son Siento que al principio Castillos también son peligrosos Porque los puedes acumular En feudal Pero si aguantas ese Ese tirón No merece la pena Defender Contra incas Chicos Los incas Tienen una unidad Que tienen más 10 daño Contra infantería ¿Vale? Las civis Mesos Son las civis Que tienen águilas Que son 3 Incas Mayas Y aztecas ¿Vale? Aquí no se puede Construir al sedio Bueno El oro Esta piedra No es tan importante ¿Vale? No es tan importante A este punto Yo ya he perdido la partida Si, si O sea No puedo hacer nada Ya es muy diferente Pero lo clave Es lo que os digo En este caso La universidad Error Y es porque yo pensaba Que iba por detrás Y es Muchas veces Es por el tema De leer la puntuación Te engaña mucho Pero en verdad Yo no había perdido Ningún aldeano O sea Que no tendría No tendría por qué ir por detrás Y el EMI Me he invertido mucho En mejoras Y al meter Docentos urbanos Yo ya tengo La ventaja económica Ya le obligo a Que sea el que Haga el movimiento Y yo sigo acumulando arqueros Y meto un par de catapultas Y hubiese estado perfecto Porque luego yo ya puedo cambiar A sotels Yo ni perdiado Puedo cambiar a sotels Y los sotels No lo hace Se comen a los águilas Regalar aquí El control de mapa Creo que tampoco es para tanto A no ser que te meta un castillo No sé Yo creo que hubiese está bien Creo que esa es la clave Bueno Como os digo Está la partida acabada Vamos a seguir Sobre todo aquí Se mete hasta el fondo Ya me mata Me mata la cantidad De arqueros Los arqueros son peligrosos Cuando tienes un montón Aquí ya me ha quitado Mi cantidad Buena de águilas O sea de arqueros Para matar los águilas Así que Y yo tengo toda la economía Tengo muchos inactivos La tengo por todos lados Y él sigue a 200 humanos Pero la presión es muy grande Metido mucho Mucho cuartel Y salen muy rápido los águilas Tiene 5 cuarteles full águilas Que en un mapa abierto Obviamente te castigan mucho A ver A ver A ver Este trade Fue muy bueno para mí Sinceramente Pero es que la producción Que tiene es muy grande Yo podía haber metido Más arquerías Tenía que haber metido Más edificios militares Es un mapa que Al ser tan abierto Se tiene que jugar Más fuerte en castillos Y es algo que yo no hice Que también fue un error Porque yo Yo quería transicionar A sotels Pero iba Iba suave en piedra Y si transición Tenía que haber metido Otra arquería O incluso Haber metido otro establo Que lo metí más tarde Pero ya era muy tarde De hecho lo meto ahora Me parece Me equivoco Lo meto ahora En este punto Incluso él Con menos centros humanos Bueno Me he metido el tercero ya Pero Ese tece fue un error No Me editaba De hecho Veres Veres No me parece mal A civil aquí tampoco Pensándolo bien Bueno No estaba por delante Juncker La puntuación incluye Economía militar Y tal Entonces si el otro Tiene muchas unidades militares Y tecnologías Pues obviamente Tiene más puntos que todo Vale Entonces esa es la cosa Y aquí bueno Ya hice un castillo Desesperada Pero no estaba Ni cerca De subir Y me retiro Intenté reirar aquí Un poco con los Sotels Para ver si Podía hacer daño Controlando este oro Pero Él ya estaba Transiciendo a ballestas Y los Sotels Contra Slingers No van del todo mal Porque se mueven muy rápido Y los Slingers No tiene Rango mínimo Gracias Jesús Entonces contra Inca A ver La clave es lo que digo Que También a mejor O sea La partida hubiese sido Un poco diferente Él no hubiese jugado igual Pero mis errores El Establo Bueno Digamos que el Establo No es error del todo Porque también Es un poquito de mind games Él ve el Establo Y dice Hostia que va a hacer jinetes Dejamos que el Establo está ahí Aun sin el Establo La clave es un centro urbano Rápido en la piedra Comprando la piedra Y luego hacer otro centro urbano En el oro De esta forma yo Con la ventaja que tengo En Castillos Le pongo en la En la En la situación a él De que tiene que jugar agresivo Porque si no saco ventaja Económica yo A Crisa Muchas gracias por la suscripción Bienvenido Bienvenido al canal Eh Asedio también Otra forma de jugar Hubiese sido meter En vez del Establo Un Asedio Con mis Arqueros aquí Y presionar desde aquí Para tener yo Toda esta zona protegida Pero obviamente El Asedio es más arriesgado Hubiese sido más Jugar aquí Con la piedra Y haber jugado a Sotels Vale ¿Es que le iré Esta por encima de la Mmm Difícil decir Vale Vamos a por la siguiente Que Viper Me está esperando Vale No te plancha este puerto Demon No No merece la pena En este No hay mucho margen De maniobra ¿Crees que Viper Este modo de juego Tiene menos ventaja Contra Viper Lire y era Sí Tiene menos ventaja Pero Igualmente No Vale Persas contra Aztecas Esta partida Fue la La que ganó La serie Al Al Lire No entiendes Por qué No Porque Nosotros Ni se nos ocurrió Utilizar Él Utilizó Meso En Arabia Me da igual La meso Porque te puedes cerrar En Wins Me parece muy agresiva La meso Me parece muy buena Y eso era su home O sea Él lo había practicado Así Nosotros no habíamos Practicado con meso En ese mapa Vale ¿Qué ocurre? Bueno Aquí En este mapa Aztecas Dije Bueno Dije No estoy descontento En verdad Aquí le mato Un águila Él ya empieza A meter el puerto Tienen pesquero Los persas Empiezan con 50 de comida Y 50 de madera más Ya hemos salido Empezando a cerrar Mirad que aquí Ah Yo necesitaba Recuperar Tener información De lo que estaba pasando Le vi el oro principal Aunque no me di cuenta Mucho de eso Y yo creo que aquí Yo no estaba muy descontento Hasta ahora Con la partida Pero creo que De aquí se va Él ¿Verdad? De presión Le quito el oro principal Le mato un aldeano Él sigue boomeando El problema Obviamente aquí Te falta Te falta información De lo que está pasando En la partida Yo me tengo que cerrar Si o si También Porque Pueden haber Contraataques No tengo No tengo necesidad De De cerrar tan pronto Eso sí Porque El Yo soy el que tiene La presión ¿Vale? Pero es que jugaste mejor O peor Yo creo que jugué bien En los dos lados No creo que De hecho Ya lo he dicho Para mí jugué mejor Ayer Que contra De Max Como veis Son pequeñas Tonterías Que claro Es difícil Es fácil Ver la hora Entre comillas De hecho Estoy subiendo A castillos Antes que él También Ese oro Tenía buen mapa Para defenderse Tenía aquí un oro Obviamente El oro principal No era el mejor Pero les acaba Dos aldeanos En este punto Y es lo que os digo Yo voy y juego Full arqueros No estoy con la Si yo juego Full arquero Luego no tengo ballestas Pero bueno En castillo Me sirve para controlar El metido Segundo puerto Esto es lo que No tenía que haber pasado Yo tenía que tener Un scout ahí Esto es un error Mete doble cuartel Así que está claro Cuál es Con persas No tienen bueno Espadas largas Así que Meto yo El segundo establo Y económicamente Los aztecas Son una bestia Mete el mar 2 Mete la mejora De hacha Y él quiere intentar Interceptarme Mete un asedio También Mientras tanto Tengo el segundo Centubano Yo creo que En esta partida Ahora mismo Yo tengo la ventaja Además estoy pescando Ahí Aquí no lucho Mal del todo Le regalo un jinete Que no debería haberlo Regalado Está metiendo El segundo Centubano Para aquí Para aquí si lo que Podría haber hecho Mejor Era balancear Mejor La economía En el sentido De granjear más Fijaos Ahora justo Lo estoy haciendo Pero podría tener Grajas Un pelín antes Y la catapulta Parece que no Pero zonea mucho Saco 6 aldeanos Estaba muy igual Ahora la partida Ahora mismo Metiendo Machete Muchas gracias Por la suscripción Vale Por lo que veo La partida Estaba muy igualada Ahora mismo Aquí él ya te mete atrás Sí Bueno Pero Ahí no podía No meterme atrás Lo único que no me había dicho Es meter atrás Es tener el asedio ahí Pero yo no había visto Su asedio Así que De hecho aquí No llevo una catapulta Por ninguna Así que ahí estaba contento Vale ¿Cuál es el problema aquí? Fijaos Ahora mismo yo Tengo mucha madera flotando Tenía que haber metido Más establos Porque necesitaba Recuperar control del mapa Aquí lo principal Que me da miedo Es que él suba imperial O aquí me como Un catapultazo bueno Tío de algunos Pero bueno Pero Vale Y aquí es el principal problema Empieza a acumular Un montón de jinetes Oh No me digas Que no tenía este En el grupo de control Este es mi principal problema Puede ser que haya perdido La partida por esto Aquí Fijaos Mala suerte para mí también Porque Estaba zoneando ahí Por si mandaba unidades por aquí Tenía que utilizar más La movilidad de mis jinetes Meterme por aquí Molestar Para que él tenga que preocuparse De esto Porque él no puede entrar A lucharme aquí Entonces puedo picar Algunas unidades Más activo Con mis este Ahora mismo yo tengo más aldeanos Vale Problema Por lo visto Si vale 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 Ya sabéis que yo utilizo El número 6 Para meter todos los establos Por lo visto Este establo no lo tenía De momento Vale O sea no sé por qué Veis que yo utilizo Multi-Q No tengo este establo Así que no lo tenía seleccionado Eso ya es una cagada gorda Y tendría que haber metido Más establos Porque ya empieza a acumular Muchos jinetes En algunos Ah que rabia Vaya cagada No significa que con esto Hubiese ganado Pero Obviamente Porque ahora mismo Sinceramente hago un movimiento Muy bueno Tengo muchos recursos Al que podía sacar Muchísimo jinetes Y aquí tenía que jugar Full castillos Vengo por detrás Saco la catapulta Justo a tiempo Sé que los monjes No tienen fe Destruyo una catapulta Y ahora hago Kibo Disparo Y me llevo dos O sea que ahí estaba yo Muy contento Aquí estoy un poco sloppy Por no mandar estos adelante Tengo cuatro ejércitos ahí Juntamente Y más cuando Él está subiendo imperial Claro Si yo ahí ya meto establos Aquí no me di cuenta Que él estaba subiendo imperial No lo sabía Es lo que os digo Que fijaos una tontería No tener este establo En el grupo de control Podría tener Al mismo Cuatro o cinco jinetes Más tranquilamente Y esos cuatro jinetes Hubiese notado mucho Y aquí ya tenía que haber Estaba metiendo establos La cosa que no me di cuenta Que estaba subiendo imperial Pero aún así Tenía que haber metido establos Para presionar en castillos Porque en imperial Obviamente voy a subir mucho más La partida estuvo muy justa Yo creo que si hubiese hecho eso Obviamente soy persa No tengo los mejores espadas largas No creo que hubiese sido una buena opción Y es que mirad Tengo ocho jinetes Tengo ocho jinetes En cada establos Por favor Que tío más malo Ahora mismo intento meter establos Pero ya muy tarde Disaster Yo creo que si hubiese hecho establos antes Hubiese tenido este en cola también Cagada, eh Cagada, cagada Ya, bueno Ahí ya está Perdida la partida No sé por qué no tenía El otro establo En el grupo de control Pero es algo que me tengo que dar cuenta Igualmente O sea Que no es excusa O sea Me di cuenta Llevo un momento Que me di cuenta Que tenía siete en cola Y dije Hostias Y fue cuando metí más establos Y tal Pero ¿Es tu primera toma de contacto con las partidas? No, es la primera vez No os había visto Vale, casa cuasi modo La tecla de distancia a todos los establos Eh Es que entonces necesitaría una tecla para cada cosa No, no me convence eso Estoy muy acostumbrado a hacerlo así No me suele pasar tampoco Que me pase Que se me olvide Que se me olvide O que no se registre ¿No? Vale, vamos a la Vale Como no es que ya No tenía civil mesos Yo me esperaba a Bizantino En cross Y los eligió aquí Tiene sentido, ¿no? Para intentar correr al terrestar Vale, entonces ¿Qué pasa? Él Claramente vio mi partida Contra demás Así que decidí Ir a por otro Otra forma de jugarla ¿Por qué? Porque el agua tampoco tiene mucha importancia Al principio Más como la gana después Entonces decidí jugar Que voy a hacer una arquería Para ser molesto Y él jugó agua, ¿no? Doble estado El doble cuartel De hecho Está el doble cuartel El doble puerto Dije, bueno, voy a desarrollar Mi economía bien Metí collera O sea, yo dije Bueno, la partida va a durar Cuando está el deano aquí Para meter puertos Porque obviamente Él donde va a patrullar Él va a patrullar mi frente, ¿no? Va a intentar que yo no Venga puertos ahí La mala suerte La mala suerte que tuve Es que un arquero Se fue por ahí Le vio el Oh, no Lo exploró con el autoscouting ¿No? Ah, vale El autoscouting lo encontró Encima perdí el arquero Bueno, aquí yo ya le pongo En un problema a él Porque él no sabe Que voy a hacer yo ¿No? Entonces Él no sabe Si yo voy a hacer a serie ¿Sí o no? Haciendo a serie defensivo Porque es lo que se espera Tercer puerto Pero claro, fijaos Yo estoy metiendo Dos centros urbanos Así que mi economía es mejor Y esto todo son Mindgames Es decir, vale Tú tienes pesca Me parece estupendo Yo tengo puertos Aquí un movimiento interesante Fue un poco caga la mía Porque normalmente Lo que me gusta hacer es Cuando él se va de aquí Sacar un par de solo ¿Vale? O sea, dejar siempre uno dentro Para que vea la bandera Para que piense que tú No has sacado unidades Le das la vuelta Y se las mandas por detrás Porque va a estar La pesca protegida ¿Vale? Entonces ahí motile Más aldeanos por la pesca Pero es algo Que va a cambiar pronto Sí, él se queda en economía ¿Pero por qué? Porque no tienes el control De mapa Tienes el agua Ahí yo veo Que está ahí Sé que tiene una catapulta Él no sabe Que yo tengo catapulta todavía Porque él no tiene Entonces Ahí le pido desprevenido Le mato a la primera Así que yo ya estaba Ahí contento Fijaos que él tiene Dos centros urbanos ¿Juegas con este zoom? No Esto lo tengo puesto Para cuando casteo Mientras tanto Yo estoy desarrollando Mi economía bastante guay Fijaos Ya le empiezo a sacar ventaja Incluso él teniendo agua Ya le saco ventaja En En aldeanos Y esto simplemente Es para distraer Yo sé que aquí No voy a ganar la partida ¿Vale? Ni mucho menos Es para forzar La clave Es sacar ventaja Económica Mientras tanto Y esto ya la está Aprovechando Ahí está atento Que con los monjes Aquí debería haber Intentado comer Eh La suprimir Los monjes No tienen No tienen santidad Si tienen 30 de vida Podéis dispararle ¿Vale? Porque la destruís O sea no hay problema Que es lo que intento ahí Fijaos La manda a atacar Pero justo Me convierte Y no le mato al monje Como veis Su economía No es la mejor Yo le saco ya 10 aldeanos Así que La partida A pesar de los puntos No va mal del todo Y aquí La verdad Que las ligeras Me las convierte Súper rápido Pero bueno Como os digo Esto simplemente Es para Para asustar un poco No voy a ganar La partida aquí Quizás el segundo Estable no era necesario Porque tampoco Es aquí muchas ligeras Y simplemente Ser molesto Ya está No hay más Y aquí Estoy buscando El paso imperial Cojo esto Pero se da cuenta Necesito piedra Obviamente Porque quieres Cambiar invasores Es obvio Que el bizantino Va a abrir Arqueros O ballestras Mejor dicho Este movimiento Me puso En una posición Buena Parece una tontería Pero sí Hombre Golden Swap No lo juegas igual Que con el Gold Rush ¿Vale? Como lo mazo Porque si es Gold Rush Si hubiésemos jugado Agua No se puede comparar En este caso Él subía imperial Antes Porque tiene bizantinos Pero no importa Como sube Si subía imperial Antes Porque él no tiene Control de mapa Vale Aquí saco unos piqueros Y el motivo Es para espantar A los barcos Los piqueros Tienen bonus Contra barcos Es algo que mucha gente No sabe Pero me sirve Para espantarle De aquí Y poder hacer Lo que yo quiera ¿Vale? Es que mucha gente No sabe Bueno aquí necesito yo Asegurar los laterales ¿Vale? El bizantino El bizantino De hecho Fijaos Le iré y reacciona Súper rápido El bizantino Tiene Tiene bueno Buen agua Así que es difícil Es difícil Ganarle en agua No me interesa No me interesa Con celtas Ganar el agua Entonces ¿Qué me interesa Con celtas? Sé que por aquí No se ha podido expandir Mucho Porque le teníamos presionado Es Encerrarle ahí Que él tenga Que tenga todo lo que quiera Pero que no tenga Mucha economía de comida ¿Por qué? Porque si tiene que comprar comida Ahí ya estaremos nosotros Para venderla ¿Vale? Eso es un razonamiento Que tienes que tener Vale Subimos más tarde imperial Pero subimos con 20 aldeanos Igualmente Él no ha podido Hacer mucho Con el pase imperial Tenemos una de las piedras Extras Lo cual es bueno Metemos otro castillo Ahí para coger esta piedra Bien Luego con los invasores Podemos matar los barcos Entonces no hago barcos Aquí ¿Por qué? Porque entonces Él va a hacer mucho Aquí en agua Que no es malo del todo Pero también me puede sacar Cañones Y aprovechar Ya que ha invertido Pues A mí me daba miedo Que sacase cañones Con química Pero no lo hizo O sea que eso es lo bueno Empezamos a rayar Un poco la economía Como decía Asegurándonos Lo que viene siendo Nuestra economía Para los raideos Veis Tres castillos Bien colocados Expandiéndonos Por ahí Y en este punto Lo que yo quería Era eso Asediar los dos lados Lo que os digo Encerrarle Distraerle Para que tenga que estar aquí Luego intentar hacer Un contraataque En el medio Aquí intento Acumular Yo en este punto Ya veo que está haciendo Catafractas Y tiene mejoras Y digo Vale En el momento que tenga Catafracta de Elite Lo tengo muy complicado Pero a Catafracta de Elite No es fácil llegar ¿Vale? Entonces ahí Es cuando invento Más presión Meto otro castillo Y la piedra Para que no siga Haciendo más Catafractas Estoy preparando aquí Un push con alabardeos Los alabardeos No van del todo mal Ya tengo Invasor de Elite También O sea que me ha venido Bien para las ballestas Y yo ya le estoy presionando Mucho Él Tiene que preocuparse De estos laterales ¿No? Esto no es fácil Para él defenderse Le meto otro castillo Por aquí Mientras estoy acumulando Obviamente aquí Me falta Me falta Tener ariete de asedio Me faltan más cuarteles O sea que no es No es tan Sencillo Mientras tanto Los piqueros por aquí Fijaos Mira la leche Que le meten los alabarderos Un pequeño Un par de unidades Al centro O sea que como veis Presionando bastantes puntos A la vez La clave era Que él tuviese que estar No me puede atacar Que él no pudiese estar En el centro Está tranquilo Viene el pus En el lateral Él ya tiene catafractario Y te digo Ostras Esto no pinta muy bien Por este lado Pierdo el castillo Tampoco Este castillo No me importaba ¿Vale? O sea que no era importante Porque veis Lo que pasa Que yo ya estoy haciendo El movimiento al agua Yo ya veo Digo vale Ahora es el momento En el que tengo que presionar El centro Porque no me interesa Que acumule muchos catafractas Y él no tiene muchos castillos Tenía este Y este de aquí O sea que si le destruía Ese castillo Ya no iba a tener muchos más Yo pensaba que este iba a caer La verdad Pero al final no cae Tengo que retroceder Y acumular full alabarderos Sé que tiene aquí Los ballestas Así que no es un problema Y por los puntos Sabía que estaba sufriendo mucho Hago aquí otro castillo Más que nada Para proteger esta zona Por si decidiese venir Y digo Bueno La última La única forma que tengo es No, no, no No voy a sentir el castillo No tenía unidades Para proteger los arietes Y estaba el oro Es que el oro Lo hacía de pantalla Yo creo que no me hubiese caído Aunque podía haberme la jugada Porque total Si caía el castillo Era muy bueno para mí Porque él tiene dos castillos En suelo, ¿no? ¿Verdad? O sea, él tiene dos castillos O sea, no voy a acumular Tampoco mucho catafractas Ya, le estoy presionando El otro castillo Entonces dije Vale ¿Cuál fue mi cagada? Vale Yo sé que estoy a punto De perder esto En el momento que pierda esto Todas las unidades Van a venir hacia mí Entonces, ¿qué pasa? Que yo tenía que tener Los demos aquí preparados Para interceptarle Porque obviamente Si se mete aquí Ya no le hago nada Entonces fue Ahí estuve yo un poco lento De hecho lo saco ya Porque digo Tengo que pillarle Antes de que venga Pero Justo le pillé Le maté bastante Pero bueno Y aquí ya no tenía nada Yo digo Bueno, me voy a meter un castillo Porque tenía piedra Y mientras tanto Sigo siguiendo aquí Molestando un poco Y ya cuando Los borreyes Se comen a los ballestas Así que solo tengo que matar Los catafractas Que obviamente son muy duros Y ahí está mi castillo La partida fue muy difícil No sé Si está bien jugada del todo Obviamente Si hubiese Estado un poco más lento La hubiese perdido seguro Porque Era una contrarreloj ¿No? Tenía que ganarle Antes de que acumulase Muchos catafractas Pero bueno Salió bien del todo Y es que luchar el agua Contra el bizantino No pone idea Porque él va a subir En penaltis que tú Así que creo que No está mal jugada del todo Quizás recolectar Las reliquias también Y algún error Si detalle Como te os he comentado Y vamos a por la última Creo que me está esperando Viper ya Es muy autocrítico Hombre Es la forma de mejorar Siento que luego Cuesta cambiarlo O sea que no es tan Y aquí Aquí tengo Después de mis partidas Me dijo Dao Quiero probar Los sarracenos En golden swap Veis que jugamos Una celda sarraceno Antes de sus partidas Contra Viper Vale Vamos a ver Por la última Aquí él tenía Yo tenía Unos eslavos Y él tenía Gemeres Berberes Yo no esperaba Que cogiese Berberes Uf Esta partida Era muy difícil Porque La edad feudal Es muy corta Y el eslavo Saca ventaja En una partida Random map El eslavo Saca ventaja De feudal Y en esta Yo no podía sacar Ventaja En feudal Mucho Porque obviamente Es muy corta La edad feudal Creo que he jugado Muy arriesgado Y les En parte Gracias al bonus El Berberen Me parece una civi Que no la había Contemplado Pero me parece Muy buena En estas settings Vale A lo mejor Yo tendría Que haber Explorado Dado una vuelta Eso es un error Me quedé aquí Con los scouts Pero tenía que haber Dado una vuelta Para ver Más puntos débiles A ver Hay dos formas De jugar esto Juegas agresivo O jugar defensivo Obviamente Pero No puedo jugar Muy defensivo Si sus unidades Son muy rápidas Porque él me va a estar Moviendo todo el rato Pensad que yo estoy Haciendo arqueros Lo primero No puedo ir jinetes Porque tiene camellos Más baratos No puedo ir jinetes Si juego jinetes Y me hace camellos No puedo hacer nada Si hace arquero A camellos Los jinetes No van a ir mal Pero también Es bastante complicado Porque él va a dictar Las luchas Entonces Yo le voy a coger piedra Aquí la verdad Que estaba contento Dije Wow Está cogiendo piedra Quiero hacer arquero A camellos Pero Puede ser Es algo que me preguntó Menmayer O sea Él iba fuerte a piedra A lo mejor No fue buena idea Quitárselo Porque Te puedes adaptar Tiene mucha economía Te puedes adaptar Y ves que enseguida Hizo el establo Con dos o tres jinetes Me tiro doble Estalo Incluso Plantar una torre No No, no, no Es un modo de juego Muy rápido Chicos Plantas una torre No sirve para nada Recordad que los bereberes Tienen Jinetes más baratos Vale Y él metió El segundo centro humano Rápido Entonces yo Mi apertura fue Más que nada Para contrarrestar Los arqueros a camellos Esto yo no lo puedo mantener La presión esta Yo ya no la podía mantener Estaba acumulando Muchos jinetes Y si mete mardón Me mata todo Y pierde la partida Lo que os digo es que Es lo que os estoy diciendo Se sube a castillos Con muchos aldeanos No es un FC Normal Como el que estamos acostumbrados Él ha subido a castillos rápido Y tenía 37 aldeanos Vale Jinete Is night Vale Entonces No es lo mismo O sea No vas con la misma economía Y es algo que hay que cambiar Claro Porque tú dices Tú cuando una persona Te hace FC En una partida normal Sabes que no te va a poder Sacar muchos jinetes Sabes que si te saca Un jinete No va a poder tener mejoras Pero aquí tienes 37 aldeanos Vale Entonces es muy diferente No es lo mismo Obviamente mi economía Está al límite Pero porque he tenido Pensad que yo estoy jugando abierto Que cerrar aquí No me ayuda en nada Me puedo cerrar Un poco Pero al fin y al cabo Te tienes que expandir fuera Y tú dices los jinetes Él tiene mucha movilidad Yo no tengo movilidad Y los puntos Vienen de la exploración Imagino Sí Él ya tiene Tres centros humanos Tiene muchas mejoras Aquí ya está Aquí prácticamente Le ha ganado la partida Porque el eslavo La única El eslavo es mejor En feudal Que en este caso Es muy corto Y es mejor En imperial Vale En imperial Dependiendo de como sea La situación Pero puede ser mejor Hasta entonces No va a ser mejor O sea en castillo Sobre todo La movilidad De mapa es muy abierto Hay mucha movilidad No es fácil Y me saca Tres aldeanos Yo no sabía que tenía Tanta economía Pero es que Lo que os digo Subir a castillos En este modo Parece mucho más Sobre todo Si tienes O sea Bereberia me parece Una civil muy buena Y es algo que Yo no había contemplado Así que Aparte Culpa mía ¿No? Y él tiene más dos Tiene todas las mejoras Voy 20 aldeanos Por debajo Muchos aldeanos Por debajo Obvio que si no Le dejo 70 urbanas Estoy mejor Pero Es mucho mapa Para controlar Si os dais cuenta No puedes controlar No es tan fácil Controlar todo el mapa La partida es muy rápido Es muy rápido Y en este punto Yo sé que Hay un momento Que yo sé Que está clicando Imperial Y yo sé Que estoy muy lejos Y me la tengo Que jugar a castillos Y ya está A ver Solemos jugar Todo en las mismas Settings Esto es un modo De juego especial Que estamos jugando En este torneo Me saca 30 aldeanos Wow Vale Yo ya sé Que está subiendo Imperial Vale Lo veo Entonces sé Que me la tengo Que jugar Meto un asedio Lo veo Porque obviamente Ya sabéis Que cuando alguien Clica de edad Sube la puntuación O sea Te baja a ti Y por lo tanto Si él iba por encima Yo veo que baja Digo Eh ¿Qué pasa aquí? Y digo Bueno Me la tengo que jugar No sé No sé si él No me ve Ah Él no me ve El segundo Asedio Lo cual es bueno Para mí Porque si no Hubiese acumulado Posiblemente Dos catapultas Está haciendo El segundo Castillo Y se está Expandiendo Más Viene con los arqueos A camello Bueno Tengo que ir a ataque Aquí pone Dos muros No sé si hubiese Caído el castillo Con eso No Pero esos dos muros Son buenos El castillo Ya tiene más tres Así que voy Un pelín tarde Y ya no puedo Hacer nada más O sea Tengo mucha población Pero no No sirve para mucho Porque yo Fijaos Mirad la población Ahora Creo que al final Le he tirado el castillo No Y GG Es lo que A mí me ha sorprendido Que Berberes Funcionase tan bien Es una civil Que ni siquiera La había pensado Para esto Pero Pensándolo bien Subes a castillos Con 37 Alianos Puedes sacar Jinetes De dos establos Tranquilamente Y son más baratos Es una civil Que se va a ver más De hecho Ayer la picó también Viper Así que Ahí está Nesis Creo que el I.N.E. Está preparado Tanto eligiendo Las meso Eligiendo Berberes También Muy bien Muy bien jugado La verdad Aquí yo creo Que no podía haber hecho Nada diferente O si acaso Jugar defensa De monjes Intentar boomear Hubiese sido una opción En vez de meter La segunda arquería Simplemente Jugar Jinetes Pero claro Es que Si yo hago Jinetes Él hace camellos Con camellos No me va a matar Pero Quizás hubiese Haga la partida A lo mejor Es lo único Que podía haber hecho Mejorio Ahí Les lavo La única forma Es que lleguen Más o menos Parejos En imperial Vale Tienes alabardero Ariete El Berber Va a sufrir mucho Contra alabardero Ariete Pero tienes que llegar Hasta eso A ese punto Vale Hasta entonces Y Los muros No me ayudan En nada No me ayudan En nada Entonces A ver chicos Mi sensación Estoy contento Obviamente He hecho que el I.R.I. Tenga que practicar Para un torneo Lo cual no es sencillo Es lo más complicado Y La gente piensa Que no está preparado Yo creo que sí Que está bastante preparado Y como os digo A pesar de que Contra la demás Gané Yo creo que allí Jueguen mejor ¿Crees que te gano En gran parte Por la CIV? Bueno La CIV y la estrategia En verdad Su estrategia fue Cerrarse Y abusar de esto Y está bien hecho Es algo con lo que yo No contaba Y obviamente pues Me gano por estrategia Sí, sí Claro El I.R.I. ha practicado Si no No sabes que las mesos Y los bereberes Son tan fuertes Obviamente también Mis CIV serán fuertes A ver, no Lo que digo de entrenar Es porque el I.R.I. nuevamente No se suele preparar Los torneos Pero este se lo está preparando Así que O no suele practicar mucho También practico Para la Giren Cap Hay que decirlo Los últimos torneos Está practicando Porque a lo mejor Ya no se ve tan Fuerte ¿Le jodió el ban a vikingos? No Porque era Era esperado Eh Y nada Eso es todo Espero que os haya gustado El análisis Mirad el KD Solo te dije ver eso Tengo 70 de ejército Pero al final Son 70 unidades Que mueren Pero bueno Bien jugado Me ha gustado el torneo Obviamente Lo que os digo Es un modo que Según vaya Vaya evolucionando Encontraremos Civis Que domine mucho Como la Meso Ya se está viendo Que son muy buenas En algunos mapas Y luego saldrá el meta Y nada A ver Y nada Y nada